La cantidad de ejemplares en el segmento de las camionetas o pick-ups ha vuelto tan grande y variado que resulta una difícil elección a la hora de escoger la que mejor se adapte a las necesidades. Con subcategorías emergentes como las compactas o derivadas de SUVs o crossovers nacen nuevas exponentes que se encasillan debajo de las medianas tradicionales pero por encima de las utilitarias de cabina simple y batea de carga como la Montana o Chevrolet Tornado y la Sabero de Volkswagen en sus versiones básicas. Casos tales como el de la Fiat Toro o Randmill, una pick-up que hasta hace poco se encontraba sola en su tipo y que daría entrada al nacimiento de otras nuevas exponentes como las recientes Ford Maverick y Hyundai Santa Cruz. Y sumemos de la nueva plataforma de cuatro puertas de la Fiat Strada o también conocida como Ram 700, además de la Renault Oro derivada de la Duster y las pequeñas Sabero y Montana o Tornado. Estando estas últimas dos a espera de una nueva generación o reemplazo de mayor tamaño y configuración doble cabina. Hoy les traemos un top 7 con el resto de las pick-ups utilitarias con las cifras que alcanzan en aceleración de 0 a 100 km por hora, potencias y torque generado, capacidad de carga y números de consumo de combustible promedio y precios para tener una referencia más clara y evaluar su comportamiento y respuesta del motor y transmisión. Compártenos los datos obtenidos por ti en la práctica y si se nos escapa algún dato hándonos saber en los comentarios. Bueno sin más, arranquemos. Resulta complicado conjuntar estas siete pick-ups utilitarias o compactas pues algunas se encuentran presentes en mercados distintos o con variantes con un desplazamiento de motor mayor o menor, así que las clasificaremos en pares o triadas según su tamaño y potencia. Cabe aclarar que no se comparan todas en su conjunto, según el tipo de combustible y volumen de motor claramente unas entrarán por encima de otras, pero en el día a día se transita con un montón de autos distintos siendo necesarios rebases e incorporaciones a vías rápidas. Buscamos brindar nada más que una referencia según sus especificaciones y ustedes nos compartan sus cifras obtenidas. Comenzaremos con las más grandes de esta comparativa, la Hyundai Santa Cruz y Ford Maverick en la primera y segunda posición. Número 1. La pickup coreana Santa Cruz hace su arribo al mercado norteamericano con una plataforma derivada de la Tucson y dos motorizaciones disponibles que parten de un bloque 2.5 litros aspirado, que para la versión de entrada genera 190 caballos de potencia y 180 libras-pie de par y otro motor 2.5 litros pero turbo cargado que produce 275 caballos y 310 libras de torsión con una transmisión en ambos casos de 8 velocidades automática. Esta alcanza una aceleración de 0 a 60 millas por hora en 7 segundos con el motor turbo, su capacidad de carga es de 589 kilogramos y de arrastre 2.267 kilos en la variante turbo cargada, mientras que la versión aspirada solo puede remolcar 1.587 kilos o 3.500 libras. En las tablas aparecerán los datos en ambos sistemas métricos. Y el consumo de combustible para la Santa Cruz se sitúa en las 21 millas por galón en ciudad y 27 millas por galón en carretera con precios que parten de los $25.000 y llegan hasta los $40.000 según equipamiento y motor. Número 2. Continuando tenemos a la nueva Maverick basada en la plataforma de la Bronco con un par de versiones donde figura una híbrida con un motor 2.5 litros apoyado de un motor eléctrico que suman 191 caballos teniendo a su favor la economía de combustible en torno a las 37 millas por galón en consumo combinado junto a la caja CVT. Además de la otra opción turbo cargada con un motor EcoBoost de 2 litros que produce 250 caballos y 277 libras de torsión acoplada a una transmisión automática de 8 velocidades. Evaluando esta última versión se logran tiempos de aceleración de 0 a 60 millas por hora en 7.5 segundos con una capacidad de carga de 680 kilogramos y de rastre 1.814 kilogramos en la variante turbo cargada. El consumo de combustible para la Maverick se sitúa en 21 millas por galón en ciudad y 26 millas por galón en carretera con precios que parten de los $21.000 y llegan hasta los $20.000 convirtiéndose en una alternativa más barata que su contraparte coreana o que piensan ustedes. Continuemos con un grupo de tres teniendo a la Ram 700, Fiat Toro y Renault Oro en este representando una categoría inferior a las primeras dos. Con versiones doble cabina siguiendo tenemos a la número 3. Renault mantiene su participación en los segmentos de las pickups con dos camionetas principalmente la conocida Laskan basada en la plataforma de la Nissan NP300 Frontier y algunos otros productos como la Mercedes Clase GTX. Además de la Oro cumple el daño abajo para encasillarse a lo que sería la Fiat Toro y según el país también la Ram 700. En la versión más popular la Oro maneja un motor 2 litros aspirado que genera 140 caballos de potencia y 144 libras de torsión junto a una transmisión automática de 4 velocidades o una caja manual de 6 cambios. Con lo cual logra acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 10.4 segundos. Su capacidad de carga es de 650 kilogramos y de rastre 710 kilos ofreciendo consumos de combustible situados en los 13.6 kilómetros por litro en ciudad y hasta 20 kilómetros por litro en carretera con precios que van de los 15 mil dólares y llegan hasta los 19 mil dólares. Basada en la Doster es cuestión de tiempo para que reciba parte de la renovación de la SUV francesa aunque parece que se trata solo de un lavado de cara en la Oro. En la Doster y Captur se estrenó un motor 1.3 turbo que según la marca será montado en la nueva Oro junto a una transmisión CVT. Número 4. Reconocida como una pickup con enfoque más citadino, la Fiat Toro o Ram 1000 también conocida representa una de las primeras en su tipo implementando un chasis con un tamaño y elementos singulares. La cara de esta camioneta lleva líneas estilizadas derivadas de su origen italiano siendo muy popular en países como Brasil y Argentina. Esta monta un motor 2 litros aspirado de 170 caballos de potencia que acoplado a una transmisión automática de 9 velocidades alcanza los 100 kilómetros por hora en 10.7 segundos. Con una capacidad de carga de 650 kilogramos, unos consumos de combustible promedio entre los 9 kilómetros por litro en ciudad y 12.5 en carretera. Los precios para la Fiat Toro rondan lo equivalente a 21 mil dólares hasta los 30 mil dólares variando de acuerdo a la versión y país. El modelo 2021 monta un nuevo motor 1.3 turbo cargado que maneja una potencia de 180 caballos además de motorizaciones a diésel, pero son un poco más lentas alcanzando los 100 kilómetros por hora en 14.3 segundos. Número 5. Otra Peacock que proviene de Fiat y vendida bajo diferente nombre y marca en algunas regiones, también conocida como Ram 700. Esta se estrenó con la modalidad a cuatro puertas y doble cabina representando un salto importante para su generación 2021 y 2022, reemplazando también las motorizaciones pasada por nuevos bloques de menor desplazamiento pero más eficientes según la marca. La Ram 700 ahora monta un motor Firefly 1.3 litros, cuatro cilindros que genera 98 caballos de potencia y 94 libras de par acoplado a una transmisión manual de cinco velocidades únicamente, logrando con estas cifras una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 16.5 segundos. Con una capacidad de carga de 650 kilogramos, unos consumos de combustible promedio entre los 16.2 kilómetros por litro en ciudad y 18.4 en carretera. Los precios para la Ram 700 rondan lo equivalente a $13,500 dólares en la variante Crew Cab hasta los $16,700 dólares en la versión Larami más equipada. Para finalizar tenemos a un par de ejemplares más pequeños todavía, hasta ahora disponible solo en cabina sencilla y dos puertas. Continuemos con el número 6. Volkswagen mantiene su participación entre las utilitarias con la pequeña Saveiro que por un momento manejó en configuración tres puertas y cabina extendida denominada Saveiro Pepper. En tal versión y mayoría de sus variantes maneja un bloque cuatro cilindros 1.6 litros que produce 101 caballos de potencia y 111 libras de torsión acoplado a una transmisión manual de cinco velocidades, logrando con estas cifras una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 11.5 segundos. Con una capacidad de carga de 667 kilogramos con la cabina simple, unos consumos de combustible promedio entre los 13.5 kilómetros por litro en ciudad y 19.6 en carretera. Los precios para la Saveiro parten de lo equivalente a 13 mil dólares con la cabina simple hasta los 17 mil 600 dólares en la versión full equipo. Para finalizar este top 7 aparece la Chevrolet Tornado Montana, un producto para el que queda pendiente su renovación o reemplazo por un modelo más grande derivado quizá de alguna de las SUVs de la marca. Mientras tanto esta maneja números bastante recatados al igual que la Saveiro montando un motor cuatro cilindros 1.8 litros aspirado que genera 105 caballos de potencia y 119 libras-pie de torsión junto a una transmisión manual de cinco velocidades. La Tornado Montana logra una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 12.5 segundos, con una capacidad de carga de 734 kilogramos y unos consumos de combustible promedio entre los 13.9 kilómetros por litro en ciudad y 19.2 en carretera. Los precios para la Tornado parten del equivalente a 13 mil dólares en la versión base hasta los 15 mil dólares en la versión LT más equipada. Cuéntanos tus experiencias y cifras de consumo y aceleración. En la práctica los números manejados para este video provienen de los fabricantes por lo que pueden fluctuar respecto a la altura sobre el nivel del mar y hábitos de manejo. Hoy en día existen muchas más opciones dentro de cada nicho de mercado, cada uno enfocado a una necesidad y uso específico. ¿Qué opinan de los precios de cada una de estas pickups respecto a lo que podrían obtener con otra similar sin saltar a las medianas como L200 y Hilux en sus versiones básicas? Pues esto representa un coste mayor y menos comodidad, aunque más espacio y mejores capacidades todo camino. Si les agradó el video regálenos un me gusta, compártanlo y suscríbanse activando todas las notificaciones para estar al tanto de más análisis, comparativas y tops en el canal. Nos vemos pronto, hasta la próxima.